Música Desde aquel negro abismo, busca salvación Almas en un solo cuerpo, ponde tu dolor En tu mente arde el fuego, contra aquel terror Controla tus movimientos, no podrás con él No podrás, no podrás, no podrás con él Música 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 El mensaje es de la noche, la luna olverá Y tu pez a desnilo, tu aclamarás Tu victoria es libertad, se podrá casar Nada podrá, ya cambiaré, sin falta de verdad Me cortaré a tu hielo, sin falta de viola ya Tu poderoso nunca, nunca vencerás Me cortaré a tu hielo, sin falta de verdad ¡No! 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 ¡Gracias!